Tras el boletín extraordinario emitido por Ingeo Minas del cambio de la actividad del volcán Nevada del Ruiz de nivel naranja 2 a nivel amarillo 3, municipios de mayor afluencia como Murillo, su mandataria, respondió. Quiere decir que continuamos, que el volcán continúa haciendo su actividad natural, sino que obviamente ha disminuido su intensidad sísmica a nivel de, en lo interno del volcán, esperamos que continúe bajando. Beatriz Valencia aseguró que a pesar de haber bajado el nivel de actividad, sus habitantes siguen en los planes de contingencia en caso de que se presente alguna eventualidad. Importante para los pobladores, para la comunidad, sobre todo de la cordillera del norte del Tolima, de los municipios del norte, para que no olvidemos que es una amenaza natural que tenemos constantemente ahí y que debemos no temerles y no prepararnos. Nivel de actividad amarilla 3 contempla, primero, variaciones en los niveles de parámetros derivados del monitoreo que indican que el volcán está por encima del umbral base y que el proceso es inestable pudiendo evolucionar, aumentando o disminuyendo dichos niveles. Segundo, posibilidad de registro de fenómenos como enjambres de sismos, algunos de ellos sentidos, emisiones de cenizas, lares, cambios morfológicos, ruidos, olores de gases volcánicos, entre otros, que pueden alterar la calidad de vida de las poblaciones en la zona de influencia volcánica. Gracias.